Me gustaría saber si alguien de aquí se sentiría ofendido si le mentara a su mamá. Levanten la mano. ¿Ok? Sí, por favor, ya. ¿Y quién se sentiría ofendido u ofendida si le mentara a su padre? Bueno, noten que dije algo diferente, mamá y papá, porque dije, si digo madre, en la primera oración se hubiera escuchado demasiado peyorativo. Entonces, desde ahí hay una gran diferencia, incluso desde la forma de ofendernos, de la forma de hablar, hay una gran diferencia. Y bueno, la verdad es que como ya lo hicieron nuestras expositoras aquí al frente, sí somos diferentes y bastante diferentes y gracias al universo, al cielo, a Dios, a lo que ustedes quieran, viva la diferencia. Viva la diferencia de que somos con esa esencia y con esa diferencia que nos hace marcarnos. Pero esto no es algo que al día de hoy en el reconocimiento laboral sea algo padre. Y no es tan padre que, bueno, me puse a investigar un poquito y revisando algunos datos del segundo trimestre del 2017 de la ENOE y del INEGI, encontré algunas diferencias bastante drásticas y bastante feas al respecto. Dentro del sector terciario tenemos un 9.79% de diferencia por hora con respecto a lo que estamos ganando entre mujeres y hombres. O sea, 37.94% de las mujeres, 42.06% de los hombres. Estamos ganando menos por hora. Digo, esto es en promedio y esto es más o menos. ¿Qué pasa con la PEA? Bueno, hay 15.608.000 de las mujeres, 16.000.000 de los hombres. Esto nos lleva a que tenemos un 91.782.000 que estamos perdiendo por hora. Imagínense lo que suena a eso. Por hora estamos perdiendo 91 millones, pero dicen, ok, Yamil, eran 15.000.000, 16.000, hay un millón de diferencia, ok, vamos a hacer el supuesto. Somos 15 millones en ambos lados dentro de la PEA, hay 61.800.000 pesos que estamos perdiendo por hora y que alguien se está ahorrando. Imagínense lo que es eso, 61.800.000 por hora. Digo, a mí me parece mucha lana y la verdad es que sí me gustaría ganarlas en una de esas horas, ¿verdad? No sé ustedes. Pero ¿qué pasa dentro del sector terciario que está igual servicios que sistemas? Las mujeres están en 41.53, hombres 45.8 y ¿qué creen? Somos más las mujeres que estamos trabajando. Hay 45.44 mujeres contra un 29.31 de porcentajes de hombres trabajando actualmente. O sea, no, bueno, es demasiado. La verdad es que somos más. Hace rato lo corroboró aquí una de nuestras ponentes, al 63% de las mujeres que están trabajando en la industria de TI. Yo me quedo con cara de, ok, pero entonces ¿por qué no nos pagan? Digo, tenemos las mismas habilidades, pero no tenemos las mismas oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Me puse a platónica y dije, bueno, tenemos que sacar a la luz ese conocimiento. La verdad es que sabemos hacer las cosas. Y sabemos hacerlas y muy bien. Digo, no por nada, somos más. Entonces, tenemos que sacarlos, tenemos que hacerlo lucir, tenemos que hacernos lucir nosotras. ¿Cómo? Demostrándolo. Tenemos que cacarear el huevo, como dicen. Pero en serio, en serio, porque sí tenemos que creérnoslo. El problema es que no nos lo creemos, nos achicamos, nos sentimos intimidadas, creímos que no podemos lograrlo y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Simple y sencillamente tenemos que hacerlo y punto. Sabemos lo que sabemos, tenemos que adoptar carácter en el transcurso de esta experiencia y aunque muchas veces nos van a decir, ¿sabes qué no? Pues el chiste es no achicarse, saber callar cuando hay que callar y saber levantar la voz cuando tengamos que levantar la voz, porque eso es muy importante. Y la tercera parte es aguantar. Tenemos que aguantar y aguantar bien. Tenemos el conocimiento, hay que demostrarlo y aguantar. Tenemos que mantener eso y decirlo, tal cual. Y aguantar vara, aguantar callo, porque eso es lo que va a hacer y nos va a formar y nos va a dar más carácter, independientemente de que somos más vulnerables, de que somos muy sensibles, de que tenemos nuestros días, etc. Un ejemplo de una mujer mexicana que ha aguantado y aguantado vara, échale un ojo a esta señora. Adela López Vago, además de los ejemplos que ya tuvieron aquí, que estuvimos escuchando, esa señora lidera todos los días con técnicos y ha desarrollado este software. Incluso ha liderado el Mapish Alain Contes en México. Muy buena la señora, entonces échale un ojo porque es un buen ejemplo. Me dijeron, hay que dar un consejo. Y el consejo yo creo que es este. No es intimidación. Se llama una oportunidad que tenemos todas. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.